Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo calibrar la brújula en Google Maps. Pues bien, a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo se hace y, como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información que vas a encontrar en este vídeo, de tal manera que si te pierdes en este vídeo pues que tengas ese artículo para consultarlo. Bien, pues es posible que la brújula te hayas dado cuenta que hace un par de años ha desaparecido en Google Maps. Pues bueno, Google ha escuchado a los usuarios y la ha vuelto a incorporar. Pero es posible que la primera vez que intentemos activarla pues que vaya un poco loca. Pues a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo calibrar o cómo sincronizar la brújula con Google Maps. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Play Store y descargar la última versión disponible de Google Maps. ¿Vale? Nada más tenemos que poner aquí Google Maps. Lo he escrito mal, pero bueno, se entiende, ¿no? Y tenemos que tener la última versión de Google Maps instalada. Una vez que la tengamos instalada le damos a abrir y aparecerá pues esto, nuestra ubicación. Bueno, evidentemente tenemos que darle aquí abajo y tener activado lo que sería la ubicación GPS. Deslizamos el panel de notificaciones y activamos la ubicación. Una vez que tengamos nuestra ubicación, pues tal y como podéis ver, si yo voy moviendo lo que sería el móvil, pues me va detectando lo que sería la brújula, ¿vale? Que está aquí. Pues si está un poquito loca, lo primero que tendremos que hacer es darle aquí justo abajo a la derecha donde aparece este punto para que nos ponga la ubicación más exacta. Le damos aquí y bien, ya tenemos la ubicación más exacta. Si nos movemos el móvil, pues sigue enfocando a un punto fijo. Pues bien, lo que tenemos que hacer para calibrar la brújula es darle al punto azul de nuestra ubicación. Le damos aquí y se abrirá esta pantalla azul. Pues si nos fijamos, justo aquí abajo a la izquierda pone calibrar brújula. Le damos a calibrar brújula y ahora aparecerá esto. Aquí lo que dice es calibra el punto azul de la brújula en cualquier momento, incline, mueve el teléfono tres veces de esta forma. Prácticamente lo que tenemos que hacer es el símbolo del infinito y a medida que lo vamos haciendo ir girando el móvil. Os lo voy a hacer, ¿vale? Aún así tengo la precisión de la brújula alta. Si a ustedes os sale media o baja, quiere decir que la tenéis que calibrar, ¿vale? Yo ya es que lo he hecho antes. Pero básicamente los movimientos que tenemos que hacer son estos. Vamos haciendo el símbolo del infinito y vamos moviendo la brújula. Lo repetimos unas de tres a diez veces. A medida que lo vayamos haciendo, pues la calibración de la brújula irá desde bajo, medio, hasta alto, tal y como yo la tengo, ¿vale? Pues lo hacemos unas cuantas de veces y ya una vez que lo hayamos terminado, voy a encender la pantalla, pues aquí os debería aparecer precisión de la brújula alta. Repito, yo ya la tenía alta porque antes de hacer este tutorial he seguido estas indicaciones. Pero a ustedes, una vez que lo hagáis varias veces, os tiene que salir alta. Y ya está, le damos a listo y ya tendremos pues calibrada lo que sería la brújula. Y ya está, esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos tener lo que sería la brújula funcionando en nuestro teléfono Android. Bueno, y también es aplicable a iOS, si tenéis iPhone y todo eso. Y ya está, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le dejes a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!